Crece la alerta en el país debido al comunicado de Adso Coldro, asociación colombiana de droguistas detallistas, quienes el pasado 6 de julio informaron que había un desabastecimiento de anticonceptivos. En Andes ya se vive esta situación desde hace unas semanas. En métodos anticonceptivos agotados más o menos desde hace por ahí relativamente hace 15 días a un mes. Está el Diane, el Facetix, está el Veronique, está inyectables, tenemos la mexigina también, está agotadita. Las pocas unidades que llegan al municipio no alcanzan a suplir la necesidad de toda la población, por lo que es importante visitar su médico de cabecera si desea cambiar las píldoras o el método. Puede cambiar, pero siguiendo, o sea, teniendo precaución, o sea, cambia y puede reforzar con el preservativo, perdón, porque si no hay el primer mes hay que reforzar, si se pasa sin reforzar puede tener un embarazo. Alonso Cuitibia, presidente de Adso Coldro, explicó que esta crisis se debe al conflicto que se vive entre Rusia y Ucrania, debido a que los insumos que se producen allí son materia prima para producir los estrógenos y el astradiol, que son las hormonas que contienen los anticonceptivos.